Mi nombre es Adolfo Ailar y estoy muy orgulloso de darles la bienvenida a esta nueva temporada de Yo Soy 2014. Hemos pasado muchas aventuras juntos, pero ahora tendremos mucho más sorpresas, diversión y señores, acomódense en sus asientos, disfruten, que aquí comienza Yo Soy temporada 2014. Yo Soy Billy Young, esta nena que hay en mi hechizo, soy Oscar de Londres. Motiva el tiempo, yo soy Iván Cruz. Yo Soy Chacalú. General Apapi, representando a mí en el Perú en Yo Soy. Muy bien, chicos. Hoy estoy seguro que habrá mucho talento. ¿Están preparados? Sí. Muy bien. Que pase el primero. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Andrea. ¿Desde qué hora estás haciendo tu colita? Desde las 8. Y ya son ya las 3 y 20 de la tarde, o sea, si has esperado bastante. ¿Quién te animó a venir al casting de Yo Soy? Bueno, yo tenía un novio que me vio un día y me dijo, ¿por qué no vas al programa? Yo no estaba preparada en ese momento. Pero, a ver, un novio, ¿tu novio te dijo que vinieras a ser de Tongo? Sí. ¡Tongo! ¡Soy Tongo, señor! ¡Tongo! Muy bien. Ah, pero ¿no te habías dado cuenta que era Tongo? No, 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 no me habías dado cuenta. Que empieza a ver un balón de gas de lice. Muy bien, Andrea, dinos, por favor, quién eres y cántanos. ¡Yo Soy Tongo! ¡Tongo! 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 Paren, 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 paren Oiga, pero por qué están parando Paren esa Tortu Ninja, paren Acaso tengo otra canción, no me vayan a votar No, por favor, no te vayas, pero le están parando En lo mejor de la canción, en el coro Pero lo que pasa, Mari Carmen, es que esto se había vuelto Pues una parodia, ¿no? No ¿O acaso Tongo es así igualito? Sí Es así Señor Morán, por favor, lo invito a que busque YouTube Para que vea Tongo ¡Hala! No, pero ahí sí hay exageración Hay ahí una exageración demasiado Para hoy además, es más risible que sorprendente A mí me ha gustado Adolfo, ven, ven, ven No, no, ¿qué es eso? Acá, la de las vándalas Se parece, ¿no? Saskia Saskia Andrea Sí ¿Podrías quitarte el personaje de Tongo Y poder conversar con Con la persona real que eres? Por favor Ya Es Katia Palma ¡Katia Palma! ¡Hola! ¿Qué tal? Katia, ¿pero qué haces así? La única manera de acercarme a ustedes es imitando ¿Cómo nos has engañado de esa forma? Ah, porque a ese personaje lo vengo imitando hace muchísimo tiempo Y ya pues Pero acá Pero lo que pasa es que acá hay un tema del cual no nos podemos escapar Katia, tú y yo nos hemos entendido mal ¿Pero cómo? No, habíamos tenido una conversación Ajá Que no conducía a esta situación Conducía a otra Para que venga Yo Soy Así es, yo la había invitado a Yo Soy Efectivamente lo habíamos conversado Y yo había sido el responsable de ir a cursar la invitación Oye, Ricardo O sea, ¿me has invitado al programa? Yo te he invitado al programa para que seas jurado ¡Jurado! ¡Babosa! ¿Jurado yo? ¿Qué pensaba que me hubieses invitado para hacer tongo? ¿No? Ricardo Ricardo, ¿en serio? Has calificado Después de haber hecho eso, has calificado como jurado ¿De verdad? Sí ¿Has hecho tu cola? ¿Has hecho todo? Desde las 9 de la mañana, Ricardo Pero acá había un camerino Con Con frutas Con buffet De verdad Seis maquilladoras Con pollo Claro, con tu vestuario Había unas flores que también Mira, ahí va este Lumpa Lumpa de Karen Schwartz Que ahora te corresponde a ti Te está llevando, te está llevando tus flores ¿En serio? De bienvenida de jurado ¿En serio? Y todo eso se lo hemos tenido que dar a Karen Schwartz Porque tú no viniste No, esas son mis flores Pensé que tú me hubieses invitado para que yo imite Porque ese es un programa de imitación Entonces Y ahora No, pero 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 No, no No, no No, pues Esto me queda más holgado Así me venía de mi casa Pero No sé De repente De repente no quieres No, pues ¿Cómo O sea Dos años sin tele Como no me vas a decir que Bienvenida Katia Palmas para Gracias Gracias muchachos Gracias Entonces por arte de magia Voy para allá Así es Vas a ver que esta va a ser una experiencia hermosa Que nunca te vas a olvidar Todos te estábamos esperando con mucho cariño ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Suscríbete!